... Les decía, este debate que nosotros queremos ahondar para aprender, para seguir formándonos, ese es el objetivo también de juntarnos una vez a la semana en este espacio teórico que nosotros hace ya cuatro años le pusimos Cartago, el símbolo de esa pequeña isla que resistió el avance de los romanos incluso los invadió, todavía no se sabe por qué Aníbal Barca no quiso entrar con los elefantes capaz que no llegaba hasta Roma, algún día podemos invitar a algún historiador que también nos recree esa historia. Les decía de este debate Pablo que está en... creo que después del zapatismo cuando aparece esta historia del asambleísmo estos movimientos territoriales que no disputan ya el Estado de acuerdo a la dinámica clásica de las organizaciones que en los 70 tuvieron mucho auge o el marxismo y el enemismo más de esa época mucho más combativa aparece nuestra figura de que bueno, tomar el poder sin combatirlo o en todo caso las frases de Holloway o Tony Negri que si nos ve el doctor Borón nos va a mandar un mail porque él tiene no como que se ha cansado de decir ha sido gravísimo lo que ha provocado. Ha quedado un poco desbaratado porque efectivamente el imperialismo sigue utilizando el Estado y cada vez está más agresivo y más violento, le podemos preguntar a los afganos o a los libios que piensan al respecto si ha desaparecido o no el imperialismo pero lo cierto es que también en las organizaciones se plantea un serio debate esto que vos decías, disputar el poder precisamente en otros escenarios o también le pasa a un sindicato que por ahí cae en un excesivo mutualismo y no tiene una raíz de clase. ¿Cómo están ustedes evaluando esto? Sobre todo porque ustedes tienen un trabajo intelectual muy fuerte de rediscutir la política en Argentina. Sí, hay un balance creo que en general de los movimientos emancipatorios en nuestro país, en Latinoamérica respecto a las experiencias de décadas atrás donde para cambiar la sociedad en miras de construir una sociedad más justa se apostó fuertemente a tomar el Estado a hacer una revolución que construya otra sociedad distinta a la que las reglas del capitalismo y esta democracia representativa proponen. Parte de ese balance nos hace ver que el poder, ese poder que es tan importante para transformar la sociedad, etcétera, no es una cosa, no es algo que uno va, lo toma y ganó. Entonces el que ocupa la Casa Rosada, ya sea porque gana unas elecciones presidenciales o porque hay un proceso insurgente como pasa en otros lugares del mundo, etcétera, ya está, ya resolvió el problema del poder. No es así. Preferimos entender al poder como una relación social, es decir, como algo que se construye, que se madura en la subjetividad de la gente, como cada uno entiende que su relación con las instituciones definirá la fuerza, el poder que tenga también como pueblo de conjunto. Entonces, bueno, a ver, si la mayoría de la sociedad es laburante, tiene ingresos que no le alcanza, etcétera, y una minoría gobierna, ¿por qué pasa? Bueno, porque hay una relación de poder establecida y legitimada. Esa relación de poder es lo que hay que cambiar. Y para ese proceso de cambio apostamos mucho y centralmente a la construcción de la fuerza social necesaria para que nos demos cuenta como pueblo que somos mayoría, que no hay por qué bancarse decisiones o de las minorías gobernantes cuando no representan nuestros intereses, o de una lógica política que te propone que sean otros los que representen los intereses del pueblo, ¿no? Y ahí está nuestra Constitución Nacional en un punto media jodida, porque esa famosa cláusula que el gobierno no gobierna, el pueblo, perdón. No gobierna ni delibera. No gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, quita del pueblo la posibilidad de decidir por sí mismo. Se dan situaciones como ahora en Loncopue, un referéndum popular que contradice lo que el gobernador pretende sobre la minería, sobre la extracción. Bueno, ¿qué va a prevalecer? ¿Lo que el pueblo decidió o lo que sus representantes, como el gobernador, pretende impugnar? Que fue un referéndum muy masivo, ¿no? Con un 80 y pico por ciento de adhesión popular a que no se avance con la megaminería contaminante en esa población. Pero ahí hay un conflicto de poderes y nuestra opción es por desarrollar sí experiencias como en Loncopue, como donde se da el pueblo expresándose por sí mismo, más que en lógicas representativas. En algún momento habrá que reformular el conjunto del Estado, haciendo un cambio radical de las reglas de juego, para que eso sea norma y no excepción. Por ahora hay experiencias aisladas donde la construcción de poder popular logra imponer lógicas y hasta poder reformar medidas de gobierno, como pasó en este plebiscito reciente. Bueno, la bloquera es poder popular, ¿no? Digamos, te doy ese ejemplo para que me lo amplíes, el trabajo que han hecho ustedes, como también, no sé, una cooperativa de trabajo de gente que se quedó sin laburo, suponete, acá te puedo hablar de Aqualic, ¿no? Que los desocupados de ahí se armaron una cooperativa de trabajo. Digamos, eso representa en esa lectura también un doble poder. Ese es el doble poder que empieza, obviamente, de una manera seminal, pero a dar una batalla cultural frente a lo que se plantea precisamente como el esquema de dominación. Ese es el doble poder. Bueno, el que hablaba también Guillermo Caviasca, que puede traducirse en las misiones en Venezuela, porque el Estado no responde. Entonces, el nuevo Estado crea su nuevo organismo, o también en esto que hablábamos, ¿no? Lo de ustedes juntándose para hacer bloques, y de repente ahí hay un germen de un pensamiento distinto. Por supuesto, porque esto que en la lógica política describíamos recién, la separación del pueblo, de la capacidad de decidir, se da en otros planos de la vida, ¿no? El capitalismo no es un sistema integral, y en lo laboral sobre todo se da, donde uno muchas veces, por regla, es el laburante de un emprendimiento que es de otro, donde el patrón es el otro, donde las reglas, los medios de producción y todo el sistema lo dirige otro. Las cooperativas, cuando son autogestivas, los emprendimientos comunitarios, las fábricas recuperadas, rompen esa lógica, y proponen que sean los trabajadores los que decidan la lógica de producción, la distribución de las ganancias, la propiedad social de los medios de producción, por supuesto que esas son experiencias de construcción de otro poder, de otra lógica, de otra lógica en disputa con la lógica que nos propone el sistema, y es el correlato, si se quiere, en el plano laboral, social, de lo que hablábamos antes en el plano político, ¿no? Es una disputa integral, que hoy por hoy puede no verse reflejada o en un cambio de políticas de Estado, o en acceso a un gobierno que predique esto, pero sí hay muchas experiencias por abajo. Pasa también en Venezuela, donde vos referenciabas al zapatismo, que efectivamente ofreció nuevos debates sobre la política. Venezuela también, con la conducción de Chávez al frente de la revolución bolivariana, pone nuevos debates en la política, por lo menos de nuestro país y de nuestro continente, que tiene que ver con que el tipo al frente del Estado sí está permitiendo muchos de estos cambios por abajo, ¿no? Entonces se da esta paradoja de que esos cambios por abajo no están resistiendo a un gobierno, sino que se ven favorecidos por un gobierno. Es una relación compleja también, porque ese gobierno se está ejerciendo, como bien decías vos, en el marco de un Estado con muchos vicios y mañas de la burocracia que tiene como función anclar esos desarrollos populares y no favorecerlos. Y ahí está la batalla en Venezuela también. Pero esas son las herejías, creo, de las cuales nos tenemos que nutrir, ¿no? Porque, a ver, yo no quiero pecar de erudición porque sería una falacia, pero Marx, digamos, planteaba, ¿no?, que el futuro estaba en una sociedad con opulencia donde había que repartir. Y hay una herejía cuando la primera revolución se hace en un país semi-atrasado sin electricidad, digamos, ¿no? Como que se rompen esas... Y en el caso de lo de Venezuela podría pasar lo mismo, digamos. Casi desde el Estado parte, más allá de que hay unas lógicas también para estudiar, pero es como que noto que se van quebrando esas lógicas, ¿no? Que a veces uno es el que está encasillado y quiere que sea todo como lo dice el manual o como se imagina la toma al Palacio de Invierno o la entrada en La Habana y piensa que tiene que ser así. Más allá de que hay cosas que no se pueden cambiar, en leyes históricas, creo yo, pero quería que me compartas tu mirada, ¿no? A veces, ¿cómo tenemos eso de que no puede incorporarse nadie que piense distinto? El que piense distinto, en realidad, es mi antagónico. Totalmente. Venezuela, el proceso bolivariano de cambio, porque realmente se están produciendo cambios muy importantes para el pueblo en Venezuela, rompe dogmas, rompe ideas clásicas de cómo es hacer cambios, se puede, no se puede, ¿no? Un posibilismo de que no es posible en los marcos del sistema y, bueno, las revoluciones tuvieron muchos problemas y consecuencias, no siempre con saldos positivos. Bueno, Venezuela demuestra que esos moldes tradicionales se pueden alterar y se puede hacer de otra forma. Chávez, en ese sentido, es una figura excepcional y hay que hacer una valoración no por determinado modelo ideológico previo, sino por lo que es Venezuela en sí mismo hoy, en sus avances. De todas formas, vale también la aclaración de que no podemos convertir eso en un nuevo molde, ¿no? Y tendremos que ver nosotros, en base a nuestra realidad como pueblo, a lo que en nuestro país sucede, cuáles son las formas de maduración de un proceso de cambio, de avance, donde Venezuela será una referencia, donde los zapatistas, cuando dijeron mandar obedeciendo e impulsaron una lógica asamblearia y desde abajo también son una referencia, el movimiento sin tierra en Brasil. Y, bueno, a veces no hace falta mirar, si bien nuestra patria grande, que es Latinoamérica, nos da una identidad común, a veces no hace falta mirar tan lejos, ¿no? Tenemos, acabamos de mencionar, sin irnos demasiado lejos, Sanón, Loncopué y otras experiencias que se van dando en nuestro país, y donde estamos siendo, de alguna forma, protagonistas como pueblo de procesos de cambio también, todavía graduales, todavía incipientes, pero que marcan un germen de por dónde va la cosa. Claro, la discusión, y vamos a seguir hablando eso con Pablo después del corte, es el tema de la formación, ¿verdad? Porque a veces como que se traduce en un voluntarismo que el poder es más rápido, se rearma muy, muy fácil. Yo me acuerdo siempre de ese ejemplo del robot de Terminator, ese que se derretía y se volvió a armar, pero que la lógica del poder, ellos tienen mucha más experiencia, 300 años, digamos, y ante una crisis, en el 2003 se rearmaron y se pusieron, no se fue ninguno, digamos. Entonces, esas autocríticas, y a la vez también entender la cuestión de la formación, ¿no? Un tema en el que frente Darío Santillán está trabajando desde hace mucho tiempo. Vamos a un corte y seguimos dialogando con Pablo Solana. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública, En contra de la impunidad. En contra de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Aten.